Con un porcentaje superior al 90% avanzan las obras de repotenciación y modernización de la subestación San Gil. Obras contempladas dentro del plan de expansión del STR Sur. Conozcamos un poco más sobre este proyecto de ESA. Sí, hoy nos encontramos aquí en la subestación San Gil que estamos avanzando. Tenemos a la fecha un avance de obras en la subestación del 90%. Básicamente ya estamos en un punto avanzado de reposición y modernización de los equipos de patio. Tenemos ya equipos de control y protección en la nueva sala de control. Y con eso el avance ya para lo que resta de este mes de febrero y marzo estaríamos ya casi terminando los trabajos. Pendiente para recibir la línea de 115 que también se encuentra en un avance significativo. Actualmente ya tenemos el tramo de Barbosa, Suaita, Oiva en un avance del 90% en proceso final de tendido. Y con proyección de conectar ese primer tramo hacia mediados del mes de marzo. Posterior a eso, pues estaremos terminando aquí el tramo de línea correspondiente para de Oiva, San Gil. Y finalmente cerrar todo el proyecto para, con esta obra, pues finalmente eliminar la realidad que actualmente tenemos en la región sur. Incluyendo pues a la zona de Barbosa y la zona de San Gil. Y con esto pues teniendo una alternativa y unos nuevos equipos que van a permitir brindar un servicio de mayor calidad para toda la región. Los trabajos contemplados en la subestación San Gil alcanzan una inversión de 18 mil millones de pesos y contribuye a mejorar el desarrollo y crecimiento económico de la región. En ESA trabajamos por mejorar la calidad y confiabilidad del servicio que le prestamos a nuestros clientes y usuarios. ESA, energía que transforma. ¡Gracias!